para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociése, los esperamos. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza Periodismo a Diario Desde este mismo momento vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales Empezaremos a compartir títulos notas, videos y fotografías a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice qué no se dice cómo se dice y por qué De lunes a viernes en Periodismo a Diario a través de AM1220 y por todas las redes sociales le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más Aquí estamos Hola, hola, hola Muy buenos días para todos Bienvenidos a Periodismo a Diario Estamos hoy en la edición número 115 del programa 115 de este año cuando se acercan los 500 días de cuarentena Lamentablemente ya que hablamos de números hay que agregar un número más que es muy triste muy terrible, ¿no? Yo diría que es el número que uno no hubiera querido dar nunca pero estamos a 360 fallecidos para llegar al número 100.000 algo que coloca al país entre los números 10 o 12 de la cantidad de muertos por millón de habitantes verdaderamente una cuestión terrible que nos toca a todos más allá del dolor que siente cada familia en particular esto es algo que atañe a toda la Argentina a sus gobernantes a sus dirigentes y a sus ciudadanos estamos todos en el mismo barco y todos nos tenemos que hacer cargo de aquel pedacito de lo que no hicimos para que esto haya sucedido cuando nos hemos quedado pensando que no era bueno hacer distancia con el resto de nuestros de nuestros allegados y que en todo caso salir a la calle no era problema bueno, ahí hemos también en todo caso fallado nosotros como sociedad y por supuesto que han fallado los gobernantes y por supuesto que han fallado los dirigentes bueno, esto es verdaderamente el número triste será mañana será hoy será mañana no sé pero 100.000 muertos es un número verdaderamente desesperante mucho más obviamente para aquellos que lo han tenido que padecer por cercanía familiares amigos etcétera etcétera bueno, dicho todo esto en todo caso podemos ir a un colateral optimista están llegando vacunas son muchas el principal déficit es la segunda dosis de Sputnik ayer llegó algo fueron 550.000 veremos si se comienzan a aplicar tenemos allí una mayor velocidad y precisión por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires ayer dejó vacunación libre para todo menor de 35 años que aparezca y se quiera vacunar la ciudad de Buenos Aires todavía sigue marcando algunos este algunos grupos etarios hasta ahora está arriba de los de 35 pero reitero faltan esas segundas dosis de Sputnik que ya están pasadas 90 días otra muy buena novedad también en el tema vacunas es algo que se conoció ayer de boca del gobierno pero que probablemente se dé en estos días que es una donación importante de los Estados Unidos de vacunas que han sido ahora en todo caso blindadas por este decreto presidencial que puso la palabra negligencia el otro día dicen que se está llegando que no va a haber problemas que va a ser la donación más grande que haya recibido un país me parece que ahí por ahí se exagera un poquito digo si si estas donaciones se hacen en función de los habitantes creo que Brasil tiene que haber recibido más pero no importa va a ser muy importante y no deja de ser una muy buena noticia eh ayer nuevamente bajó la cantidad de gente que está internada en terapia intensiva 5.199 personas habíamos llegado a aquel pico de 8.000 que tanto nos preocupaba estamos casi 3.000 abajo esto quiere decir que se hacen más testeos que se verifican el tema ahora es la cepa delta ayer aparecieron nuevos casos bueno está las autoridades sanitarias detrás de todo eso dos temas sobresalen en las tapas de los diarios del día de hoy uno es Cuba tapa de Clarín y de la Nación el otro es el bono de 5.000 pesos a los jubilados que todos los diarios de una forma de otra marcan en tapa por varios motivos primero porque no está mal que a la gente que ha tenido tanto desfasaje se le compense algo segundo porque la mayoría le encuentra un costado político una especie de te doy esto para que me votes yo creo que la historia es bastante consecuente con el hecho de que la gente no vota por lo que le dan por las dádivas pero bueno ahí está también esta explicación sobre todo de parte de los opositores a este bono de 5.000 pesos que van a cobrar los jubilados que ganan hasta dos mínimas le tenemos que agregar un segundo anuncio que ayer hizo el presidente en el conurbano bonaerense este las mujeres van a poder compensar aportes con un año de cómputo sin haber hecho el aporte desde ya por cada hijo que hayan tenido y así completar años a mi me parece que esto es para la gente que no ha podido hacer sus aportes o que no ha tenido un trabajo fijo y ha trabajado en negro o algo por el estilo me parece que es una buena novedad lo que me da la impresión es que nuevamente se recae en el mismo error de meter a todos dentro de los fondos que se recaudan para la jubilación porque el ANSES no es una caja mágica el ANSES no es un pozo sin fondo el ANSES recibe dinero de los aportes y luego paga por supuesto que no le alcanza desde hace muchos años tiene que apelar a los recursos nacionales el tema es que vamos a hacer para que estos esta gente que tiene que cobrar todo este dinero no use el dinero del ANSES que es de los propios jubilados que han depositado no sería mejor tener un fondo especial por supuesto financiado con impuestos un subsidio extra o algo por el estilo que no involucre la caja de los jubilados o lo que hay que hacer es proselitismo a través del ANSES yo he dicho más de una vez lo vuelvo a reiterar alguna vez algún amigo kirchnerista me lo ha criticado que tanto el ANSES como el PAMI son unidades básicas en todo el país allí se catequiza la gente en nombre del peronismo y se le hace creer que lo que se recibe es por la dádiva del señor o de la señora y esto ya de la edad media para acá ha sucedido muchas veces y todo el mundo tiene verificada la cuestión si lo metes dentro del rubro gastos generales la cosa se diluye mucho más por lo tanto les interesa manotear la plata de los jubilados bueno Cuba y ANSES vamos a ver si hablamos de todo esto durante el programa con dos personas que nos ayuden a pensar los dos temas lo de Cuba porque siguen los arrestos hay más de 150 hubo un muerto ayer en alguna refriera bloquearon internet pusieron presa a una youtuber a una influencer creo que hoy está la fotografía si no me equivoco en la tapa del diario Clarín la youtuber cubana Dina Stars fue arrestada por la policía mientras daba un reportaje a la TV española ahí se observa hablando de España tiene una periodista que estaba en La Habana presa así que España está protestando al respecto las informaciones dicen que Raúl Castro ha sido convocado por su ascendencia me imagino porque el presidente Díaz-Canel no es Castro no tiene el apellido mágico bueno lo nombran como jefe de la represión hay notas muy duras hoy en los diarios en Clarín escribe Ricardo Roa también Eduardo Bandercoi sobre el tema más duro Roa y en La Nación Joaquín Morales Solá también hace una columna al respecto silencio y complicidad de la Casa Rosada y se refiere al presidente Alberto Fernández Roa también habla de Fernández y de Cristina Fernández que tiene con Cuba mucho agradecimiento y entonces bueno cuál es la tesis de los columnistas que Alberto Fernández nuevamente es manejado por Cristina que no se quiere cruzar que es mentira que no sepa lo que está ocurriendo y que por supuesto utiliza ese argucio para no cruzarse con la política exterior que está manejando el kirchnerismo no cabe duda después de lo de Nicaragua de lo de Venezuela etcétera etcétera bien jubilados y Cuba tengo más más que contarles pero les quiero pedir a los compañeros que están tanto en el estudio como a la productora como a Julieta que me digan si mi micrófono está correcto porque yo escucho en la línea algunos ruidos pero ustedes me dirán por la línea interna que tenemos Javier o Julieta por favor y yo voy a continuar porque supongo que estamos saliendo bien al aire vacunas entonces jubilados y Cuba otro de los temas este importantes que están en la tapa de los diarios son los giros del Banco Central al Tesoro en una semana esto lo trae la Nación también en su tapa en una semana ha transferido 170 mil millones de pesos son asistencias del Tesoro que están fogoneando la inflación evidentemente vemos la tapa del diario de la Nación se acelera la emisión y aumenta la presión inflacionaria en 7 días el Central giró 170 mil millones los economistas proyectan ya una inflación de 40 para el próximo año yo he escuchado economistas más pesimistas que hablan de 50 pero digamos que entre 40 y 50 43 45 por allí podría estar a este momento vamos a ver si no hay desmadre de acá hasta las elecciones todo este bono por ejemplo se va a financiar con emisión sin ningún tipo de duda yo siempre pienso en aquello que Perón pidió en el año 46 cuando fue electo presidente sobre todo le pidió a la gente del campo que se suponía que estaban en todo caso de algún modo condicionado por sus patrones que saltaran las tranqueras que salten los alambres decía decía Perón los llamaba que voten por él a partir de ese momento la gente no vota más por lo que le dan es una vana ilusión de los políticos de estos 6 millones de jubilados van a votar por el frente de todos aquellos que tengan la convicción de hacerlo no por 5 mil pesos que se van a entregar una sola vez que le servirán a muchos para tapar un agujero para pagarle al almacén o para comprar remedios pero son 5 mil pesos verdaderamente es muy pero muy poco 83% de los jubilados dice el economista que los va a cobrar bueno estábamos hablando de cuestiones monetarias de la inflación ayer la carne se supo que subió 8,2% pese al cepo de las exportaciones es una estadística de SICRA el Consejo de Comercio e Industria Cárnica de la Argentina una cámara SICRA Comercio reabrió las paritarias es el gremio más grande del país el de Armando Cavalieri 1.200.000 afiliados el dólar ayer bajó un peso cerró a 176 parece mentira ¿no? que los diarios porque sube o porque baja un peso titulen con eso hay que calcular nada más un peso en 170 a ver cuánto es qué porcentaje todo es relativo en función al porcentaje un pesito no es noticia ni para arriba ni para abajo pero bueno está así mencionado un peso 176 lo que fue bueno que subieron los bonos en dólares la tapa del ámbito financiero habla de apoyo light del Fondo Monetario y esto es así en realidad fue un comunicado de circunstancias diciendo que el Fondo pedía identificar políticas para desarrollar un mercado interno de capitales movilizar ingresos y fortalecer la resistencia externa de la Argentina zaraza apoyola en ninguno es lo que se le pide a la Argentina que está en condiciones de hacer pero que sabemos que no va a ser bueno ayer igualmente Alberto Fernández habló le cantó loas a Martín Guzmán dice que está trabajando con todo obviamente que que hay que ir a poner la cara hay que ir allí a poner la cara para aún sabiendo todos porque eso es una gran danza que nadie finalmente nadie concreta van y vienen y todos saben que esto no se va a arreglar bien este dos temas políticos en capital Matías Lamens que soy ministro de turismo fue el último candidato a jefe de gobierno porteño por el frente de todos no lo quiere a Leandro Santoro en la cabeza de la lista porque cree que va a perder todavía más por la personalidad de Santoro no es un hombre convocante es un hombre que se sale de sus casillas que genera rechazos aún dentro del mismo frente de todos así que ahí hay un tironeo no sé si Lamens querrá adjudicarse el dedo para el primer candidato en la ciudad de Buenos Aires pero esto es lo que se supone el día de ayer y en la provincia de Buenos Aires el Culebrón está en Juntos por el Cambio porque ayer Facundo Manes de la Unión Cívica Radical cerró que se van a incorporar a su lista Margarita Stolbizer Joaquín de la Torre Emilio Monzó esos dos últimos peronistas que estuvieron de la Torre con Vidal y Monzó en la Cámara de Diputados con el gobierno anterior Rodríguez Larreta quiere convencer a Jorge Macri para que se baje bueno hoy se tienen que cerrar las alianzas eso es el dato del día de hoy y por último dos novedades antes de irme a la pausa que las vamos a hacer ahora dos novedades para el rubro negocios primero una nota del diario VAE Negocios se vacían las oficinas en el microcentro 25,4% se van la mayoría al norte de la Cava dice la tapa de VAE Negocios y el segundo tema es Garbarino que está en tapa de Clarín la crisis el cierre los despidos la toma de locales esto lo hablamos con Néstor Sibona si no me equivoco no sé si ayer o el jueves pasado bueno hoy en la tapa de Clarín al pie de tapa este hay un un recuadrito que dice Garbarino en crisis la historia de un salvataje frustrado en junio del año pasado la familia Garbarino vendió su empresa la compró Carlos Rosales un empresario vinculado a los negocios de los seguros el fútbol y la gastronomía dirigente de San Lorenzo de Almagro muy allegado a Marcelo Tinelli la deuda que era de 12 mil millones creció a 15 mil después de haber cerrado 100 sucursales le quedan 105 muchas de ellas sin operar y algunas tomadas por sus empleados días atrás Rosales recesó la oferta de un interesado en comprar la compañía la situación se da en un contexto complicado para este tipo de firmas por el auge del comercio electrónico bueno con esto la mesa está tendida les reitero intentaremos hablar de Cuba intentaremos hablar del bono a jubilados en lo que queda del programa pero primero una pausa cuando volvamos les voy a actualizar los datos del tiempo a las 8 de la mañana y bueno desde allí partimos a ver si podemos empezar a analizar cada uno de estos temas ya volvemos en un par de minutos nada más vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera o en FIS es de primera en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venimos a encontrarte informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo periodismo a diario por ecomedios en galeno cuidamos todo lo que es importante para vos por eso brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección galeno cuidamos la salud y la vida de las personas SS salud órgano de control 0800 triple 2 salud web sssalud.gov.ar no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad ahora con tu app Galicia podes pagar todo desde el celu rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila tu app Galicia es tu billetera descargala en App Store o Google Play por lo menos esta vez estoy cerca de entender no alcanzaba con tener razón si no lo usaba una sola es la verdad no se puede negociar no se puede negociar y muy rara vez pide perdón no es que lo sienta pero te escucho escucho y no decís qué pasó y por qué no lo puedo detener como vos ya sabes no fue fácil apostar al amor lo de siempre ya sabes volvemos 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 a Periodismo Diario dejé correr un poco la musiquita mirábamos en el fondo como todas las mañanas en la avenida 9 de julio cielo gris tengo los datos del Servicio Meteorológico Nacional recuerdan que el lunes yo les contaba que íbamos a tener lluvia toda la semana bueno ayer se moderó la cosa tuvimos una tarde hermosa primavera sol divino cielo celeste bueno parece que la lluvia finalmente va a llegar hoy mínima 9 en este momento 10 grados 6 máxima 13 esto dice el Servicio Meteorológico Nacional por la mañana lluvias aisladas por la tarde lluvias persistentes y por la madrugada lloviznas va a mejorar el tiempo en el día de mañana la máxima para mañana será de 16 la mínima también de 9 el viernes baja la temperatura 6 de mínima 16 de máxima y el fin de semana también soleado con temperaturas de invierno por supuesto bueno dicho todo esto anoche vi dos partidos de fútbol realmente bueno a los que nos gusta es así además me sirve para distenderme distraerme un poquito vi a Boca y vi a Racing les cuento que Racing empató casi casi lo gana casi lo gana y empató en Brasil con el San Pablo 1 a 1 y quedó muy bien posicionado para la revancha que será la semana que viene en cambio Boca empató también en su cancha 0 a 0 pero el VAR le jugó una muy mala pasada un gol de Boca que este el Atlético Mineiro no quiso sacar del medio Nacho Fernández lo habló al referí pidieron el VAR finalmente el VAR algo dijo y el juez de principal del encuentro dio tiro libre para el equipo visitante y así la cosa quedó 0 a 0 pero Boca jugó verdaderamente mal y bueno esto finalmente quedó en anécdota también la revancha será la semana que viene hoy te habrá tres partidos aquí si hoy no no me van a dejar ver demasiado 19-15 Vélez Barcelona Barcelona de Ecuador 21-30 Defensa y Justicia Flamengo esto será en Florencio Varela y River y Argentino Juniors así que Copa Libertadores Copa Sudamericana bueno todo nuevamente allí rodando después de la Copa América ayer Messi vino a Buenos Aires viajó en un avión propio un avión privado llegó al aeroparque fue a la embajada de los Estados Unidos entró con su camioneta entregó los pasaportes supongo que de él de su esposa y sus hijos se lo avisaron y volvió a Rosario se supone que está viajando a los Estados Unidos obviamente a Miami se decía o a Orlando quizás para llevar a los chicos a Disney veremos a Messi se lo sigue por todos lados pero lo interesante es la este el modo que se maneja así con total velocidad un jugador de fútbol de élite que no tiene problemas obviamente para tomar un avión propio ir y volver por el mundo bien estaba también repasando otros titulares no me quedan demasiados ellos creo que ha sido bastante explícito con todo lo que les conté bueno vamos puntualmente a las tapas de los diarios económicos ámbito financiero apoyo like del FMI que llevó a la suba de bonos en dólares ya se los conté va en negocios viene con un título que hace a lo que es un poco el centro de la información de va en negocios que es el nivel de actividad la economía cayó en mayo y acumula cuatro meses de contracción hacia adelante se espera un repunte por la vacunación el salario y el impulso fiscal electoral vacunas consumo y bueno y lo electoral ya se verá como juega también la tapa de va en negocios habla que la reapertura de la paritaria del gremio de comercio que había acordado 32% bueno lejos de la proyección de los privados el economista título principal habrá un bono de 5 mil pesos para 83% de los jubilados y el cronista comercial el fondo monetario habló de avances para llevar un acuerdo y permitió darle nuevo aire a los bonos muy emparentado con el título de ámbito financiero hablando del cronista ayer se supo que cambió de manos Francisco de Narváez le vendió en 6 millones de dólares al menos esto dice Clarín el diario las revistas bueno todo el complejo editorial al grupo de Vila y Manzana bueno queríamos hablar de Cuba y vamos a hacerlo con alguien que nos puede dar una visión que nos ayude a pensar lo tengo en línea a Vicente Palermo que es miembro del Club Político Argentino y además de ese quizás hablamos de otros temas pero lo quería saludar primero Vicente muchas gracias por conversar con nosotros muy amable por estar aquí en el programa ¿cómo anda? Hola buenos días Grimaldi yo también muy contento de que me hayan invitado a conversar bueno vamos a hablar de Cuba después quiero dedicarle un recuadrito a su libro pero dejémoslo para el final por favor sí sí, sí, claro ¿cómo ve lo de Cuba en cuanto a al aspecto que tiene que ver con las libertades y sobre todo la posición argentina al respecto? Bueno o sea a nivel general o sea en términos amplios históricos Cuba es uno de los régimes más abominablemente despóticos y más engañosos para mucha gente que que se conoce en la historia hay muchos hay en la historia hay muchos regímenes con esas características pero Cuba por digamos la épica de la revolución de de los jóvenes barbudos supuestamente descendiendo de la Sierra Maestra y su su pasión y determinación por cambiar no solo Cuba sino el mundo entero es un régimen no solamente más extraordinariamente despóticos sino que es engañoso es de los peores en términos de despotismo porque no quiere simplemente hacer una revolución social quiere hacer una revolución social para cambiar al ser humano quiso eso ahora ya pasó todo eso todo eso son aguas pasadas y servidas pero en su momento lo quiso y como digamos en su momento el maoísmo también a niveles ya este cuantitativamente millonarios quiso cambiar al hombre quiso y esas esas utopías se transforman en pesadillas lamentablemente eso y bueno eso es inevitable digamos cuando los 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 hombres que están en el poder creen que pueden hacer eso o que llegaron imbuidos de esa misión el resultado es catastrófico ¿no? aquello romántico este devino catástrofe ¿no? si el romanticismo es un engaño para para jóvenes este y no tan jóvenes y jóvenes viejos que todavía los hay y muchos en la Argentina que creen que ese romanticismo digamos puede ser autosostenido puede ser sostenido simplemente como como quien digamos es hincha de San Lorenzo de Almagro o de Boca ¿no? o sea ¿qué es lo que sostiene ser hincha de que el equipo gana o pierde? no uno se pone contento si gana pero puede perder indefinidamente que uno no deje de ser hincha ¿no? del club y ellos están en una situación así o sea el régimen fue siendo cada vez más despótico ahora no ahora ya está debilitado está desgastado está enfrentando una transición generacional está tratando de sobrevivir en la penuria más extrema abriendo un poco pragmáticamente la economía pero con reproduciendo redes de privilegio que ya están establecidas ¿no? pero igual lo siguen apoyando igual algunos porque ya tienen intereses creados otros porque no quieren admitir que se equivocaron ¿no? y otros porque tienen la fe la fe religiosa en esa experiencia política tan tan monstruosa ¿no? ahora eso en el largo plazo en el corto plazo lo que a mí me me preocupa es lo que yo lo que yo temo es la reacción brutal del régimen que puede ser peor todavía frente a las protestas ¿por qué digo esto? porque en general frente a regímenes despóticos como este si usted usted piensa por ejemplo en lo que pasó en Europa del Este hace ya bastantes años y cómo fue fueron exitosos exitosas las sublevaciones las movilizaciones las protestas populares el tema es que tenían un contexto internacional favorable y el contexto internacional actualmente no es suficientemente favorable entonces no es suficientemente favorable en el sentido de que no hay digamos una situación que contribuya a la quiebra de la voluntad represiva del régimen el régimen cree que puede resistir el régimen cree que está cerrado sobre sí mismo que está unido esto puede ser una ilusión ¿no? puede ser puede ser puede no ser auténticamente así pero de momento el régimen se considera a sí mismo unido y entonces quiere fugar para adelante a través de la represión si esto llegara a suceder va a ser muy bueno horrorosamente triste naturalmente porque no solamente las vidas humanas que se van a perder y el sufrimiento de la gente sino que van a retrasar la liberalización la liberalización política y una eventual transición hacia alguna forma de democracia representativa que es lo que la inmensa mayoría de los cubanos quieren entonces la situación es muy complicada encima no conocemos a pesar de internet a pesar de las redes a pesar de todo eso la verdad es que la información es insuficiente aunque yo hoy todavía reconozco no haber leído los diarios de la mañana hay poco y nada más allá de los arrestos y de que ayer hubo muertos en la isla le quiero preguntar Vicente por la palabra bloqueo que tanto se ha usado durante los últimos días nos cuenta como usted ve esto de un eventual bloqueo que sería eso ya eso ya no yo diría que ya no tiene mucho sentido porque lo que hubo no hubo un bloqueo salvo en la crisis de los misiles ahí sí los Estados Unidos impusieron un bloqueo un bloqueo es un bloqueo físico un bloqueo militar bueno les bloquea de marcos para 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 lo que se hacen en en la en el estado de Florida no no el bloqueo es físico entonces lo que hubo es un embargo que que en principio le impedía a a Cuba comerciar gran parte de los productos ay Vicente se nos ha cortado hola hola si se cortó un poquito usted decía que ese embargo le impidió a a Cuba comerciar ese producto me imagino que pensaba en el tradicional azúcar no la palabra adecuada la palabra adecuada es embargo Estados Unidos no Cuba y Estados Unidos según las disposiciones del gobierno norteamericano no podían comerciar completamente la comercialización estaba muy intervenida y muy limitada eso se fue levantando hay cosas que todavía que ya Cuba y Estados Unidos pueden comerciar y Cuba puede comerciar por el resto del mundo sin problemas entonces el tema del bloqueo primero que no es bloqueo y segundo es embargo y segundo que se está se ha relativizado extraordinariamente no afecta tanto a Cuba afecta a Cuba pero no tanto afecta a la economía cubana pero muchísimo menos que lo que dice la retórica del régimen del régimen cubano ¿no? Bueno esa retórica y acá me lleva al caso local fue repetida en estos días por el presidente de la nación ¿cómo ve usted la posición argentina al respecto? Bueno la posición argentina por el momento es que no saben bien qué hacer porque entonces dicen bueno no un apoyo explícito al régimen no podemos hacer no no da para tanto un apoyo explícito por más que nos lo pidan los cubanos amigos no lo podemos hacer pero algo tenemos que decir y bueno ¿y de qué hablamos? y hablamos del bloqueo qué malos que son o sea no digo nada acerca de que Cuba tiene un gobierno despótico y represivo y sí digo que Estados Unidos se está equivocando con el supuesto bloqueo personalmente yo creo que Estados Unidos está en la hora de levantar el embargo definitivamente creo que ese sería no sería un favor al gobierno cubano sería un favor importante a la oposición salir de esa un poco de esa trampa que no ayuda a la oposición para nada no 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 le da oxígeno a la oposición el embargo si lo levanta dejaría sin argumento o sin un argumento importantísimo al régimen además si hay más comercio eso va a ser bueno va a ser va a tener un impacto liberalizador como decía como decía un extraordinario y antiguo historiador francés por los caminos donde van las mercaderías van las ideas entonces eso Estados Unidos bien podría hacerlo bien podría pero si yo hago esta crítica y no digo nada de que el gobierno cubano es un gobierno súper despótico y que está dispuesto a reprimir como lo ha hecho estos días pero más todavía si hace falta entre comillas bueno entonces ahí estoy siendo favorable en la ambigüedad es decir no puedo decirle lo que bueno si me piden que diga pero no eso hasta tanto no voy a llegar es decir no no entonces no tengo política en el fondo en el fondo más que una política pro cubana es una no política como en muchos casos la Argentina termina sometida a las presiones internas de distintos sectores y termina con una no política en muchas cuestiones de política exterior estoy hablando claro y bueno precisamente el tema Cuba es uno de los temas que más le interesa a Cristina Fernández y por lo tanto se nota justamente ese tipo de presión interna claro claro sí sí de acuerdo bueno por último este a usted usted le parece que esto que está ocurriendo en Cuba es en todo caso darle a a la a la nueva política que se está instalando en el mundo un soplo de aire fresco porque tantos populismos en todos lados acá es como que se busca una apertura para otro lado bueno en primer me parece que Cuba no es un populismo creo que Cuba es un totalitarismo es decir es uno de los pocos totalitarismos que es más grave digamos si se llega al totalitarismo siempre es extremadamente difícil salir de él y revertir la situación a una política plural una política abierta entonces es muy difícil aunque no es posible Cuba es un totalitarismo uno podría decir no pero estás hablando de cómo era Cuba hace 20 años o hace 15 sí claro refinando más describiendo la actualidad en la actualidad es un despotismo más digamos más brutal que ideológico y ya no se propone ni el hombre nuevo ni que la gente vaya a cortar caña porque digamos a participar de la cosecha de caña porque eso le aumenta el sabor revolucionario ni nada por el estilo todas esas ilusiones están definitivamente perdidas pero tiene todavía los rasgos totalitarios del control del control que está como Vicente Vicente ¿Hola? No, no nuevamente tuvimos un corte nos hablaba de los rasgos totalitarios del control claro es lo que le queda yo le diría que es una de las cosas que le queda porque hay ahí una una casta que no puede ser considerada una élite hay una casta que se está renovando generacionalmente dentro de la cual quizás sí haya aperturistas pero yo no los veo todavía no les creo no los veo y esa casta está aferrada al poder y no quiere soltar no quiere no quiere porque entre otras cosas porque teme por sí misma qué va a pasar con ella si suelta el poder ¿entienden? entonces bueno eso es así es muy complicado Vicente queríamos hacer un recuadro con su libro La vida breve de Dardo Cabo un personaje que militó de muy joven en aquel peronismo de la resistencia y que dirigió el operativo Malvinas estamos hablando de allá por los 70 si no me equivoco ¿no? cuando se se robaron un avión de aerolíneas que aterrizó en Malvinas eso fue en 1966 66 66 66 ¿y por qué este personaje en un libro? bueno a mí me 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 yo porque yo me conmigo todo lo contrario ideológicamente estoy en las antípodas sino que porque me una figura interesante que podía despertar por lo menos a mí una empatía como para comprender, comprender qué pasó con esa generación, cuáles fueron algunos de los dramas que enfrentaron, los dilemas que enfrentaron y cómo lo hicieron. Hicieron mal, hicieron bien, se equivocaron, no se equivocaron, bueno, yo creo que se equivocaron mucho, pero ahí hay historias ricas para comprender. ¿Y de qué sirve comprender? Bueno, sirve para destruir, en parte, las historias fabricadas, los relatos de fábrica, los relatos que nos hablan de héroes, todos los mitos heroizantes acerca de la lucha de los jóvenes que tomaron las armas, y también los relatos demonizantes, los que dicen que toda esa historia es una historia absurda, es una historia delirante, de locura, de asesinos y todo lo demás. Y yo no estoy en el medio de esas dos posiciones, estoy en la crítica constructiva, histórica, trato de hacer una novela, hice una novela, mejor dicho, que implica mucha investigación, mucho trabajo, muchas entrevistas, mucha lectura y mucha escritura, tratando de mostrar, digamos, los dramas que enfrentaron desde mediados de los 50, desde antes de que cayera el gobierno peronista, antes de que fuera depuesto el gobierno peronista, de ahí en adelante. Yo soy un partícipe de esa generación, aunque nunca tuve esas posiciones, pero eso me permitió estructurar, me permitió estructurar justamente una especie de interlocución, de diálogo, sobre esos temas. ¿Qué fue para ellos el peronismo? ¿Qué es el peronismo plebeyo, al cual yo convoco analíticamente? Invento más o menos una nueva categoría, peronismo plebeyo. ¿Qué pasa con la violencia, la democracia, los dilemas de la política argentina a lo largo de los años? Es decir, hay una cantidad de cuestiones que son discutidas libremente por interlocutores que no están de acuerdo entre sí, pero que no pretenden imponer la verdad al otro, ni llegar a una conclusión definitiva unificada. Bueno, le prometo, Vicente, que le voy a dar una leída al libro, porque realmente me interesa el personaje y me lo ha descripto muy bien. Así que me interesa, me interesa y lo vamos a tratar de conseguir. Le mandamos una pausa y agradecemos mucho la charla. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta muy pronto. Hablábamos con Vicente Palermo, que es el titular del Club Político Argentino, sobre Cuba, fundamentalmente, sobre lo que está pasando. Y finalmente sobre este libro, sobre Dardo Cabo, este militante que comenzó siendo de derecha, el grupo Tacuara, ya en los años 60, y luego vino hacia la izquierda, grupos católicos que después fueron montoneros, más o menos el mismo comienzo. Y sobre todo relata el operativo Cóndor, aquel aterrizaje en las Islas Malvinas. Bueno, queríamos hablar de Cuba, queríamos hablar con Eugenio Semino del tema jubilados, para tener suerte, debe estar muy requerido por un montón de medios, pero era el otro de los temas del día. No tanto porque 5.000 pesos no le salva la vida a nadie, sino porque, verdaderamente, es meter la mano en una lata que ya no tiene, y solamente se la está estirando en base a emisión. Pero bueno, a la gente le vendrá bien, yo no tengo nada que decir sobre las necesidades. Simplemente creo que es una mala asignación de los recursos, regalar la plata como si cayera a llovida del cielo. Se lo deben merecer, seguramente, todos los que van a cobrar, pero no parece el mejor momento como para hacer este esfuerzo. Bien, yo querría, ya que no lo vamos a tener a Semino, sumarla a Julieta Sibona al programa, como todos los miércoles. Ella nos trae los estrenos de la semana, etcétera, etcétera. Pero no sé si te tengo en línea, Julieta. ¿Sí? No todavía. Bueno, vamos a esperar un segundito más. La vamos a sumar a la emisión y vamos a hablar un poquitito de los estrenos. Estuve yo mirando alguna película en Netflix también. Bueno, vamos a charlar cine durante un minuto. Ahora sí, Julieta, ¿estás? Sí, acá estoy. Hugo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué habrás visto? Me pregunto yo. No, no, vi... Ahora no me... No recuerdo el título, pero vi una película australiana que realmente está muy bien hecha, que es de una señora que tuvo un accidente y que queda parapléjica y que es acompañada por hurracas durante el resto de su vida. Una cosa muy, muy linda de una actriz que es especialista en este tipo de temas que ahora te voy a decir bien porque se me escapan. Pero la película es estreno, ¿eh? La estrenó en Netflix hace cuatro o cinco días. Así que cuando lo recuerde o cuando internet me lo diga, te voy a pasar el título. Dale, mientras tanto yo te cuento un poquito de los estrenos de cine del día de mañana porque por ahora sí ha habido estrenos de cine y para los que quieren ver una película en pantalla grande van a tener la oportunidad. Tenemos tres películas en lo que sería la cartelera comercial. Por un lado, la película... A ver, Hugo, aquí te suena esto, seguramente. Vas a saber de qué estoy hablando. Explota, explota. Esta película va a contar la historia de María, una bailarina muy joven, sensual, con ansias de libertad a principios de los 70, una época que en España estuvo marcada por la rigidez y por la censura, especialmente lo que tiene que ver con la televisión. Y con ella, el espectador va a ir descubriendo cómo pueden hacerse realidad sus sueños. Y todo esto contado a través de los grandes éxitos de Rafaela Carrá. Esta película está dirigida por Nacho Álvarez, protagonizada por Ingrid García Johnson, Valeria Echei y otros actores españoles. Así que, bueno, tenemos un musical, ¿sí? Un musical para ver que se suma esta semana a la cartelera. Y después también tenemos, para los que les gusta el cine de terror, La Purga por Siempre. ¿Sí? Que si no me equivoco, que va a ser como la quinta entrega, más o menos. Sí, quinta entrega de La Purga. Así que para los fanáticos de esta saga, también van a tener la posibilidad de verlo en el cine. Y después tenemos una película de animación, también Space Jam 2, una nueva era destinada quizás a los más pequeños. Así que, bueno, estos son los estrenos de cine del día de mañana. Y, bueno, recordemos, Hugo, que todavía sigue entre nos esta semana del cine francés con muchísimos títulos para disfrutar ya tanto en salas, en las salas Atlas, como en forma online. Así que también como para tener muy en cuenta. Está. Juli, no, la película que yo me refería es, se llama, este, el Penguin Bloom, exactamente, no sé cómo se tradujo en la Argentina. Lo escribe la protagonista Naomi Watts. Naomi Watts, sí, me imagino que era esa. Milagros inesperados. Un milagro inesperado. Algo por el estilo. Es la misma actriz de Lo Imposible, ¿te acordás aquella del tsunami? Sí, por olvidar, la de Bayona. La película está muy buena. La verdad que está linda para ver, sobre todo para ver esta historia real de una mujer que por una caída queda impedida. Era una surfista muy importante, muy reconocida. No puede seguir haciendo su deporte. Tiene a su familia, queda impedida en una silla de ruedas y como de a pocos, gracias a una hurraca que trae uno de los hijos, logra restablecer su vida. Pero, verdaderamente un drama, pero muy bien, muy bien hecho, muy, muy llevadero. Y está en Netflix, ¿eh? Sí, la voy a ver, de hecho la tenía pendiente y es una película web que se ubicó rápidamente dentro de las películas más vistas. Incluso estuvo en el primer lugar enseguida, con una película de la cual ya se venía hablando antes del estreno. O sea, que era una película muy esperada dentro de esta plataforma. Sí. ¿Algo más tenés para recomendarnos? No, no, nada más por una cuestión de tiempo. Acaso, quería comentarte ya hace unos días que habíamos dicho el título, pero no habíamos desarrollado. Mi reclusión última por salud. Descubrí un documental muy curioso que está en Netflix que se llama Tres Extraños... Tres Idénticos Extraños o algo así. Que es una... No sé si la viste, hubo un documental que también se ubicó rápidamente dentro de las películas más vistas. Sobre un caso muy curioso que tiene que ver, que involucra a Trillizos. ¿Sí? ¿La viste? No, no. También está en la plataforma Netflix. Se corta el micrófono, Juli. Ahí te hemos perdido totalmente. ¿Julieta? ¿Acá me escuchás? Acá estoy. ¿Hala, hola? Ahora sí, ahora sí. Bueno, te contaba. Es una película documental que está en la plataforma Netflix. Se llama Tres Idénticos Desconocidos, Tres Idénticos Extraños. Y es un caso real de tres gemelos que fueron separados al nacer. ¿Qué es lo que pasa? Un chico de 19 años va a la universidad, en los Estados Unidos, perdón, en el Reino Unido, y va ahí con el auto, viste, que, viste, ellos se van desde el, están alejados de su casa, que ellos entran, primer día de clases, entra al campus y todo el mundo los saluda. Imagínate, 19 años, muerto de miedo, si se va a hacer amigo, si le va a cargar bien a las chicas, a veces las chicas lo saludan, le dan un beso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y en un momento uno le dice, Eddie, volviste. Y medio que se queda, porque él no se llama Eddie, pero bueno, sigue. La cuestión es cuando va a su cuarto, ahí su compañero de cuarto le dice, mirá, está pasando esto, vos sos igual a un chico que estuvo el año pasado, que dejó la universidad, llamémoslo ya. Los llaman por teléfono, se van en auto en ese mismo momento, como que te digan, no sé, de acá a La Plata, no sé, a dos horas de viaje, a toda velocidad, llegan, se encuentran, son los dos iguales, claramente habían sido separados al nacer, gemelos, los dos habían sido adoptados, los dos habían nacido el mismo día, no hay ninguna duda. La cuestión es que esta historia sale en los diarios locales, y en la tapa, con la foto, está todo el mundo revolucionado con estos dos gemelos que se encuentran. ¿Qué es lo que pasa? En una ciudad vecina, todo el mundo conocía a esta misma persona, y se encuentran con un tercero que había nacido también el mismo día, que había sido adoptado, y que, bueno, claramente eran trillincos. Bueno, bueno, basta, basta, porque pusiste toda la historia arriba de la mesa. ¿Cuáles son los primeros dos minutos que te conté? Porque después va a ir la película también por otro lado. ¿Qué es lo que les pasó a estos trillizos, que a los 19 años fueron tan famosos? ¿Qué es lo que pasó en ese momento con los medios? ¿Qué había detrás? Y si realmente fue un accidente, esto que fueron separados al nacer o no. Así que un documental de los más entretenidos, esos típicos de Netflix, en donde hay una buena historia y está explotada de una forma en donde el nervio está a full y, bueno, un poquito uno se va enganchando con estas historias increíbles y no puede dejar más el tema de los protagonistas reales que van a aparecer dentro de la historia que no es del todo luminosa. Te voy anticipando eso. La película se llama Tres idénticos desconocidos o Tres idénticos extraños y, bueno, como te decía, está en la plataforma Netflix. Las nueve, Hugo, ¿la seguimos mañana? Sí, sí, mañana pasado volvemos a retomar el contacto. Un beso, Julieta, gracias, eh. Bueno, ahí se despedía Julieta Sibona, yo también. Les tengo que decir muchas gracias por habernos acompañado y recordarles que mañana a las ocho en punto volveremos con Periodismo Diario aquí en Ecomedios. Chau, que la pasen bien. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.